Ha acabado 2023 y os traemos este vídeo, que es el vídeo de las mejores lecturas del año. Os traemos las 5 mejores lecturas de Víctor, que no ha ordenado por... Porque no he sabido hacerlo. Bastante he conseguido seleccionar mis 5 primeras lecturas, las mejores lecturas del año, como para encima ordenarlas. Imposible. Excusas, excusas, excusas. Y luego traemos también mis 5 mejores lecturas, que yo sí que me lo he currado y las he ordenado, de la que me ha gustado menos, entre comillas, a la que me ha gustado más. Bienvenidas a Comete la Sopa, Kafka. ¿Esta vez te ha gustado más como ha hecho? Mucho más. Pues estaba parecido. Para mí ha sido el 2023 un año de muy buenas lecturas, de bastantes lecturas. He leído 111 libros, que eso no sé si se puede decir ahora, porque en realidad es una cosa así como de... ¿Has leído mucho? ¿Has leído poco? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo le digo 111 libros. Pero algunos son cómics, ¿vale? Entre narrativa, poesía, cómic, pero también algo de teatro, bueno, más cosas, ¿no? De esos 111 libros, 50 libros son de autoras. O sea, ni siquiera el 45%. Y esto es curioso, porque ya a mí si me preguntáis durante el año, ¿qué es lo que lees? Yo te diría, ¿casi todo autoras? Pues no. Parecería casi todo autoras, pero menos de la mitad de autoras. Y con esta cosa de decir, joroba, ¿por qué habré pensado que había leído más autoras y menos autores y luego no es así? Me da un poco de vueltas a la cabeza y lo que he hecho ha sido irme a las estadísticas. Esto no tiene ninguna importancia, pero lo digo porque en mi obsesividad, pues os lo cuento. Me he ido a las estadísticas de hace 20 años, en el 2004. Madre mía. Sí, que también lo apuntaba. Me leí más o menos la misma cantidad de libros, ya que no sabes cuántas autoras me leí. 8. O sea, que de 8 a 50, pues bueno, aún no estamos en la paridad, pero se acerca bastante. Bueno, ha sido muy complicado elegir los 5 mejores libros del año. Sí, es un poco, esto siempre es un poco cómodo. Es que es una de la gente de jarradura. Sobre todo cuando has leído 111 libros. Claro, entonces hemos tenido que descartar, claro, mil cosas, ¿no? Hemos tenido que, yo he quitado toda la poesía, todo el cómic, he leído cosas muy buenas. He tenido que quitar todo el ensayo, que me duele especialmente, porque este año yo por lo menos he leído muy buen ensayo. Sí, yo también. Por ejemplo, hemos leído el de Tensión y Sentido, de Peirú. Bueno, yo no sé si ese lo he leído este año. De Mariano Peirú, precioso libro sobre la poesía, un ensayo precioso. He leído también La Impostora, de Nuria Barrios. ¿Cómo te ha gustado ese libro? Mucho. A mí me ha parecido. Bueno, pues entonces habla por ti, que te ha gustado. Pues es que te estoy hablando por ti. Bueno, te estoy hablando por los dos. ¡Ah! Pero esto no lo vamos a poner. Bueno, ¿cómo que no? No, 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 no. Lo estoy diciendo yo. No, porque no. Pues no habelo dicho. No habelo dicho. Bueno, a mí Nuria Barrios me ha gustado un montón y La Impostora me ha gustado un montón. Y es un ensayo sobre la traducción que a mí me parece que merece mucho la pena. Y el tercer ensayo que he leído, y aunque no vamos a hablar de ensayo, lo quiero decir, es Ella pisó la luna, de Belengo Pegui, que también es un ensayo que me ha gustado mucho. Pero bueno, no estamos en ensayos. He elegido las cinco mejores novelas, porque este canal va de novelas, y no he podido ordenarlas, como decía antes, porque demasiado hecho con seleccionar las cinco mejores novelas. Vamos con ellas. Esto, Víctor, ha hecho trampa, porque se ha puesto aquí los tres mejores ensayos. He prescindido también de hablar de los libros de amigos, porque se supone que en algún momento vamos a hacer un vídeo sobre eso. Y he prescindido de hablar de Plan Z, que también es un libro que me ha gustado mucho este año, que es el de Emilia, pero que, claro, no podíamos mencionarlo ya, porque bastante hemos hablado de Plan Z. Vamos con nuestros top 10 del 2023 de una vez. Empiezo con La perra, de Pilar Quintana, publicado por Random House, Mondadori. Leí este libro en enero, seguramente, o en febrero, y no he podido quitarme de la cabeza esta novela, estremecedora, áspera, llena de puntos oscuros. La perra narra la historia de Damaris, una mujer que vive en un pueblecito de la costa colombiana, que está casada con Rogelio, que es un pescador ahí como de pocas palabras, y que un día adopta una perrita y ahí empiezan las complicaciones. Damaris, la protagonista, se vuelca con esta perrita. Yo creo que la autora viene a decir, como que de algún modo pone el deseo en esa perrita, el deseo de esos hijos que no ha tenido, aunque eso igual es una lectura mía, no lo puedo decir seguro. Y bueno, pues ahí empiezan a pasar un montón de cosas que merecen mucho la pena desde el punto de vista simplemente de la trama. Es muy bueno también en la transformación que van sufriendo los personajes y la transformación en la relación de los personajes. La relación que tiene Damaris, la prota, con la perra va cambiando y es muy interesante la transformación de Damaris con su marido, también es muy curiosa, con alguna vecina, bueno, no os cuento más. Es muy interesante también el paisaje, que es muy protagonista. Son los acantilados de la costa colombiana, donde todos los días sube y baja la marea. La perra es un espacio hostil que parece como que no da mucho margen pues eso, para los cuidados, para el amor, no solo hacia este animal, de esta perrita, sino en general para todo ser humano. Y por último, me ha gustado mucho La perra, porque es una novela en tercera persona, con un narrador ahí, son muy sobrios, muy fríos, sin mucha adjetivación. La sintaxis es bastante sencilla y, no sé, tiene una voz muy poco pretenciosa, pero muy eficaz para contar esta historia. No sé, es la primera novela que leo de Pilar Quintana, pero no va a ser la última novela que leo de ella. Tengo en mi lista Los Abismos y Coleccionistas de Polvos Raros. Son dos novelas que tengo ahí y que en 2024 pienso leer. Pilar Quintana, La perra, un pedazo de novela. Bueno, pues la verdad es que yo en 2023 no sé cuántos libros he leído, no he contado, pero no he leído mucho. Ha sido un año con muchos estímulos y han pasado muchas cosas y he acabado pocos libros. Bueno, pocos libros, no sé cuántos, pero vamos, no he leído mucho. Así que, bueno, pues no pasa nada. Sí, supongo que el principal desorden ha sido la publicación de Planceta, que, bueno, que está muy bien publicar, pero también te desordena un montón. Entonces, bueno, también estoy intentando escribir otra cosa y ese proceso me hace que picotee mucho de libros, pero me cuesta ponerme a leer uno entero. Así que, bueno, en cualquier caso, las cinco lecturas que he elegido, pues son libros muy buenos. Yo tengo que sacar un vídeo sobre qué lecturas hacer cuando uno está escribiendo. Es un temazo eso, ¿eh? Bueno, pero es que ya, es que esto, o sea, sí, es como que vas picoteando porque vas como buscando, vas como buscando, no sé, todo, ¿no? Como desde técnicas hasta... Bueno, yo ideas no tanto, pero sobre todo como técnicas, como, no sé, como cosas que dices, ah, quiero esto, tal. Claro, pero por un lado puede ser algo inspirador, ¿no? Como cogerte aquí y de allá, pero también puede ser algo tóxico, ¿no? Igual es algo que de repente te mola mucho y tú que tenías esta idea por aquí y de pronto te vas para allá y te pones a escribir de un modo que tú no querías. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando uno está en esa fase, sobre todo del inicio de la novela, ¿no? De qué cosas que lees o qué cosas escuchas, que a veces la gente se inspira con los poemas, música, de tantas maneras. En fin, ahí lo dejo. Sí, bueno, yo no lo hago desde ahí, pero vamos, que puede ser también. Otra idea para otro posible vídeo. Tenemos ya... Sí, sienta. Está un poco difícil esa. Está difícil, ¿no? Vale. Bueno, pues mi quinta mejor lectura del año, no lo tengo en físico, es El viaje de la noche de María Negroni, que sí que es poesía. Víctor ha sacado la poesía de su top 5, pues yo la he dejado. De todas maneras, este libro es que es un libro muy especial y yo creo que hay poemas que se pueden leer perfectamente como cuentos, como textos narrativos. María Negroni es una poeta argentina. Yo estuve en un recital suyo en el Teatro del Barrio, presentado por Esther Peñas, y ahí fue donde la conocí y me enamoré totalmente de las dos. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Tiene un doctorado en María Negroni, tiene un doctorado en literatura latinoamericana, recibió la beca Guggenheim, ha escrito novela, ensayo, poesía... Es muy crack, es muy crack, es muy top. Y El viaje de la noche es un libro que yo he disfrutado mucho. Es un libro de poesía, pero ya os digo, muchos de los textos, por ejemplo, El bebé, que lo leímos, yo lo he llevado al taller de escritura como un texto de narrativa, como un cuento. Y bueno, en los textos que no son tan narrativos, que son más poesía, pues supongo que ocurre como con toda la poesía, que uno va leyendo el texto y conforme uno va leyendo, va teniendo esa sensación de que el hilo narrativo se va perdiendo y se van abriendo los significados. Y al final uno siente como ese estremecimiento y no sabes de dónde viene. Y a mí me ha gustado mucho este libro. Por eso lo pongo ahí en el quinto lugar. Mi segundo libro del top 5 de este año 2023 es Dicen los síntomas, de la autora valenciana Bárbara Blasco, publicado en Tusquet. Esta novela se llevó el premio Tusquet, creo que hace un par de años, y la verdad es que me ha gustado. No había leído nada de Bárbara Blasco. Es autora de otras dos novelas, una que se llama Suerte y otro que se llama Las memorias del alambre, la última en Tusquet, la primera en contrabando. Y bueno, me llamó la atención el tema, ¿no? Hablaba de la enfermedad, de la soledad, me llamó la atención también el título. Es una novela que me recomendó un amigo y la verdad es que este amigo tiene muy, afina mucho. Y cuando me dijo, leete esto, yo fui así, pues Ricardo, Ricardo Hierro, y la verdad es que me gustó un montón. La protagonista de Dicen los síntomas es Virginia, una mujer joven a la que le obsesionan las enfermedades, que tiene a su padre en el hospital, en coma, que se siente un poco desplazada por su madre y por su hermana, que es su única familia, y que, bueno, en sus visitas diarias al hospital, a visitar a su padre, se encuentra, conoce a un hombre, que es el compañero de habitación de su padre, y con el que empieza una relación un tanto peculiar. Él también es bastante peculiar y, bueno, en la que se apoya en este personaje, la verdad es que surge una trama bastante interesante. Dicen los síntomas es una novela que para mí habla de la soledad, que habla también de la violencia de los cuerpos, de esos cuerpos enfermos, de esos cuerpos que de repente se hacen presentes y se quejan o se mueren. También es una novela que habla de la muerte y, por lo tanto, de la vida. Y habla también de eso, de una protagonista, Virginia, que no es capaz de encontrar como su sitio en la vida. Ni en la sociedad, ni en su familia, no acaba de encontrar su sitio. Barbara Blasco utiliza una escritura ahí sarcástica, mordaz, y a la vez un poco tierna, curioso, se salva por esta cosa, y me parece eso muy bonito. Una escritura que está llena de callosidades, que está llena de frases ahí certeras, muy bien puestas, y no sé, no sé qué más deciros, que leáis esta novela. Dicen los síntomas. Para mí, uno de los descubrimientos del año 2023. Estás tímido hoy, ¿no? Sí, estoy un poquito tímido. Bueno, pues mi cuarta mejor lectura del año es El paseo, de Robert Walser. Las lecturas que he colocado en el cuarto, tercer y segundo lugar eran muy difícil colocarlas en algún orden, así que, bueno, es un poco doloroso colocar el cuarto a Walser con el paseo, pero, bueno, tenía que colocarlo en algún sitio, y al final he seguido criterios puramente subjetivos y de, pues no sé. Entonces, pues aquí está Walser. Bueno, no sé si habéis leído El paseo, es una novela muy corta y es una maravilla de novela. Es más, un cuento largo, no sé, es una... Es una belleza. Sí, os la recomiendo muchísimo, además es que se lee en una tarde. Walser nació en 1878 en Suiza, a los 27 años se marchó a Berlín, tuvo más tiempo allí para escribir, fue reconocido en su época, a Kafka le admiraba, Benjar también. Después, en algún momento, yo no sé cuántos años después, dejó ese ambiente y volvió a Suiza. Se ingresó voluntariamente en un sanatorio, después le forzaron a estar en sanatorios, y me parece, bueno, de esto hablamos ya en el resumen de lecturas en el que hablé de este libro, que saqué, que Walser murió el día de Navidad en 1956 dando un paseo por la nieve, que es como muy simbólico, ¿no? Este es el libro del paseo, que no tiene nada que ver con la muerte, pero bueno. El paseo de Walser es la historia de un paseo, y no pasa nada especialmente relevante durante todo el cuento. Es un libro que para mí juega con el lenguaje, porque no hay prácticamente trama, hay un hilo conductor. Creo que lo que funciona mejor del texto es la voz, habla como desde fuera del mundo, desde el extrañamiento, está como fascinado por lo fugaz, por lo pequeño, y esa voz fascinada, pues es como que a mí, no sé, es muy bella porque son tonterías lo que le interesa en realidad, ¿no? Entonces para mí el paseo de Walser, yo cuando lo leí además, lo leí como una oda a lo improductivo. No sé tú cuándo lo leíste o si te acuerdas cuándo lo leíste, pero yo creo que uno lo está leyendo y sonríes cuando lo lees, ¿no? Porque es como, qué tontería me estás contando, Walser contado este, cómo decir, con toda esta cosa medio rimbombante, ¿no? Y me estás contando, yo qué sé, que vas a pagar un recibo al banco, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que al final el narrador es como si se estuviera riendo de sí mismo a la vez. O sea, es como que a la vez le interesa ese mundo fugaz, le parece bello y a la vez se ríe también un poco, ¿no? De cómo funciona el mundo, de lo que está contando. Es como que se ríe de su propio relato y a mí me ha gustado muchísimo. Y nada, pues este es el libro de Víctor, que se lo robé. Y está editado aquí al menos por Siruela. Te fijo que estamos muy juntitos. Sí, es que... Vale, continuamos. Otro de los cinco mejores libros, novelas, que me he leído en el 2023... No lo tengo. No lo tienes. Es Quebrada, de Mariana Trabacio, editado por Las Afueras. Los que seguís el canal de Comité la Sopa Kafka, ya sabéis que Emilia y yo somos muy fans de Mariana Trabacio, somos muy fans de los libros de Las Afueras. Bueno, Mariana Trabacio es una escritora argentina, de Rosario. De ella hemos leído y hemos comentado en el canal Como si existiera el perdón. Una novela con la que comparte tono Quebrada, esta que os traigo hoy. Y bueno, ¿por qué Quebrada es una de mis mejores novelas del año? Pues porque es una novela corta, separada en dos partes. En la primera de ellas arranca con esa mujer que abandona el marido, que abandona el lugar donde ha vivido siempre, esa Quebrada, para ir a buscar el mar y para ir a buscar a su hijo. Y ahí comienza una aventura, que es una aventura vital, que es una aventura épica, y al mismo tiempo es una aventura muy íntima, muy como voy a buscar lo que quiero, ¿no? Me siento muy identificado ahí. Esa es como la primera historia, muy cortita. Imaginas una novela corta por la mitad, casi, casi un cuento largo. La otra mitad es la historia del hijo de esta mujer, que se marchó antes que ella de la Quebrada, se marchó a trabajar y acabó haciéndole carpintero ahí en la selva. Quebrada es una novela bellísima, que progresa de manera lenta, de manera bella, y uno va disfrutando como de ese proceso, página a página. Tiene una ambientación maravillosa, muy extraña, La Quebrada, ese lugar ahí extraño, rocoso, seco, y a la vez muy cercana para un autor, para un lector como puedo ser yo, que vivo en una ciudad, en Madrid, ¿no? Los personajes en esa aventura vital que decía antes van descubriendo un mundo nuevo. En el caso de esta mujer que baja de la Quebrada, descubre lo que es el valle, descubre lo que es el cielo abierto, descubre lo que es el verde del pasto, y lo que consigue Mariana Trabacio, sobre todo, es que los lectores miremos por esos ojos y descubramos ese mundo nuevo con los personajes. Y para mí esa es la gran belleza de Quebrada. una estupenda novela que os animo a que leáis porque de verdad que está muy bien. Teleeditoria a las afueras, magnífica. Bueno, pues mi tercera mejor novela... Mi tercera mejor novela del año ha sido Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que Víctor no la ha sacado porque la he sacado yo, pero vamos, yo creo que estaría en tu top 5 también, ¿no? Bueno, es que de esta novela no hacemos más que hablar. Hemos sacado un vídeo analizando la primera página, os lo dejamos por ahí, hablamos de ella también en otros vídeos. Ya os digo, a mí me ha sido muy difícil ordenar, especialmente los que estaban ahí en medio, ¿no? Walser, Tengo miedo torero y la novela que viene ahora. Y al final he puesto por encima... Claro, ¿cómo puedes poner Tengo miedo torero, Walser o El paseo una por encima? Es que además son tan diferentes. Pero bueno, al final he puesto Tengo miedo torero en el tercer lugar por lo político. He dicho, por lo político ya está. Por encima, ya está. No, porque es un caballo de Troya maravilloso, ¿no? Y porque es capaz de mandar un mensaje político de una manera tremendamente eficaz, ¿no? Tengo miedo torero es un maravilloso caballo de Troya. Es que lo hablábamos en el vídeo que comentábamos, en el vídeo en el que analizábamos la primera página. Es una novela perfecta, tiene un equilibrio perfecto entre el fondo y la forma. Ya os digo, creo que no tiene mucho sentido que nos extendamos a hablar más de esta novela. Solo deciros que es una historia de amor, una historia de amor bellísima. Es la historia de la loca del frente. Una marica. Una marica que se enamora de un chaval que creo que es como un universitario, ¿no? Que forma parte de un comando para intentar asesinar a Pinochet. Y es bellísimo porque Le Mebel sublima ese amor marica de la loca del frente a través del lenguaje. Y es un despliegue de lenguaje maravilloso acompañado de una trama que también está muy bien tejida. Y además tiene un contenido político bestial. Entonces, pues, ¿qué más quieres? Lo importante es cuando lee una novela, ¿no? Le Mebel publicó esta novela allá por 2002, creo que es. ¿Yo leí esa novela entonces? ¿Por 2002? No, no creo, ¿eh, Víctor? O sea, a lo mejor se publicaría aquí. ¿Estás seguro? Sí. Lo reviso. Pueden mirarlo. Perdón, ¿eh? Pero... Ah, es verdad. ¿2001? Es tan moderna. Que yo la leí por entonces y, hombre, me gustó la novela pero me quedé un poco... tampoco me llevó a tanto, ¿no? Ha sido al leerlo ahora con la edición de las afueras cuando he dicho ¡Jo, qué buena novela, ¿no? Igual es que te he copiado, igual es que he visto... Ah, si le gusta a Emilia me gusta a mí también. Qué vas, y además últimamente no estamos coincidiendo en un montón de libros. Tenemos que hacer como... Eso sí que es un vídeo divertido. Vídeos que... Libros que te han gustado a ti y a mí no, y al revés. Hacemos pelea de gallos. Molaría, ¿eh? ¿Algo más sobre Tengo miedo torero? No, que vamos, que... Que si no la habéis leído la leáis. De las mejores novelas que hemos tenido este año, ¿verdad? Y que a mi padre no le ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado, papá? Tengo miedo torero. Otro de mis mejores libros de este año ha sido Richard Yates. Once maneras de estar solo. De sentirte. ¿Cómo le inventaste los títulos? Once maneras de sentirse solo. Publicado por RBA. Qué buen título, ¿no? Once maneras de sentirse solo. Bueno, ha sido mi mejor libro de relatos del 2023 y eso que he leído unos cuantos. Richard Yates, no sé si lo conocéis, es un autor y guionista estadounidense del siglo XX y es lo primero que he leído de él. Tiene más libros de cuentos, tiene novelas, pero es lo primero que he leído de él. Las tenéis en RBA, las tenéis en... ¿En Alfaguara? ¿En Alfaguara? Sí, también. Los cuentos de Yates narran unas historias estupendas a partir normalmente de un pequeño detonante, de una pequeña como... giro así y con eso arranca la historia y ya no necesita nada más. Decías tú antes de los argumentos de Walser, pues a Yates le pasa igual, necesita muy poquito. Los personajes que tiene Yates son muy atractivos, muy peculiares, potentes y a la vez universales, ¿no? Son relatos cortos, lo que vais a encontrar en Once Maneras de Sentirse Solo, de entre 10 y 15 páginas, se leen así del tirón y te dejan en la memoria como... no sé, como un... un muy buen retrato del ser humano. Es que está tratando seres humanos, de verdad que... Esto es como un lugar común, pero es que de verdad que lo hace muy bien. Por mencionaros algunos de los relatos que más me han gustado, Doctor Chepas, que narra la llegada al colegio de un niño muy tímido y de una profesora, la profesora de ese colegio que, bueno, pues le ayuda a integrarse un poquito en el cole y es buenísimo el relato porque no voy a desvelar nada, pero cuanto más le ayuda la profesora a este muchacho, más putadas le hace el muchacho a la profesora y más rechazo y más cosas extrañas hace este chico. De verdad que hay un montón de giros en el relato y merece mucho la pena. Otro texto muy bueno del libro Once Maneras de Sentirse Solo se titula Hombre de Bar B-A-R con mayúscula no sé qué significa que habla de un padre de familia tranquilo trabajador responsable amigo de sus amigos afable bla, bla, bla que un día le sale un día torcido se malhumora y acaba estallando en toda su violencia es una cosa fascinante como está todo ahí como como guardado y boom es precioso he mencionado dos cuentos de este libro de cuentos pero cualquiera que cojáis merece mucho mucho la pena Richard Yates Once Maneras de Sentirse Solo estupendo libro no me lo he leído tampoco es que de tu top 5 ay qué mal es que me empiezo a agobiar tengo muchas cosas que hacer en la vida pero fíjate una cosa que he pensado a los lectores los que estáis en casa os habrá pasado igual que nos pasa a Emilia y a mí y es que es muy difícil hay tantos libros hay tantos buenos referencias que es muy difícil hablar con otro lector y que coincidamos con las lecturas como para hablarlas es muy difícil en el cine no pasa eso en el cine hay una cartelera más o menos y tú dices ¿te has visto la última de...? yo qué sé y más o menos los artículos se han visto con los libros no pasa pero yo creo que tiene eso es malo porque no puedes comentar muchas lecturas es bueno yo creo porque no está tan marcado por la industria eso por un lado y por otro coño porque de los 5 libros que yo he traído al top 10 de este año creo que 4 no había leído nunca o sea son descubrimientos y eso es una maravilla o sea que no conocía que no conocía que no había leído nada de ellos entonces esa dispersión tiene su cosa mala lo puedes compartir pero tiene su cosa buena como tú decías que no está tan controlado total que tus libros son más interesantes no digas eso hombre bueno pues vamos con mi segunda mejor lectura del año aquí falta una no no sé bueno ya os digo como ya he dicho 18 veces segundo tercer y cuarto lugar han sido el primero no el primero es como el primero sí el primero es seguro oh cual será que idiota pero bueno ahí está es Lulu de Cartarescu editorial impedimenta editorial impedimenta la verdad es que me ha sorprendido colocar este libro en el segundo lugar y esto estás enamorada de Cartarescu sí es que estoy enamorada es que no puedo hacer otra cosa y mira que es un tío masculino de narices pero es que engancho emocionalmente muchísimo con él es como esta cosa que a veces le pasa cuando lees que es como es que nos comprendemos tal os digo el top 10 del año que viene de Emilia solenoide de Cartarescu bueno a ver pues no sé si vuelvo a ser una persona pues me leeré volveré a leer libros largos si sigo gilipollas pues no has tenido tiempo mujer que has hecho otras cosas bueno no sé yo creo que hay gente que a lo mejor me cruje un poco por poner a Cartarescu aquí y poner Lulú de Cartarescu aquí en segundo lugar a Víctor le ha sorprendido un poco porque a ti tampoco te flipó tanto Lulú no es un buen libro me gustó es muy bueno bueno es que a mí me me gusta muchísimo este libro es que es que además ya os digo o sea llega un momento que son tan buenas lecturas que poner una encima de otra es que qué criterio tienes entonces yo he cogido como esa cosa más emocional más empática y es que con Lulú enganché mucho emocionalmente me gusta mucho el lenguaje el lenguaje de la traducción que es al que tengo acceso la traducción es de Marían Ochoa Derive es que es un libro que yo podría pues leer y leer y volver a leer porque es que me gusta mucho esas frases me gustan mucho esas imágenes y luego la historia que es la razón por la que está en el segundo lugar pues es que engancho engancho emocionalmente entonces me conquista me conquista esa gravedad esa cosa ahí de lamento ese esa oscuridad que hay que hay en el libro me gusta ¿puedo interrumpirte un momento? hay una cosa que ahora que hablas de la traducción de María Ochoa Derive hay una cosa que dice Nuria Barrios en el ensayo este de la impostora hablando de la traducción es que dice que cuando ella se enfrentó a su primera traducción ya se había meditado ya en España muchos libros del autor que ya tradujo entonces claro la cosa ella se dio cuenta que su traducción era muy diferente de lo que se había traducido entonces la cosa fue traduzco como los lectores ya han leído a este autor o traduzco como yo creo que debería traducir es como le cambio la voz a este escritor y pongo mi criterio o continúo lo que sé que les ha gustado es que el mundo de la traducción a Emilia y a mí nos mola un montón tenemos que hacer más entrevistas como la que hicimos a la traductora del Tugurio porque fue muy buena fue muy buena sí, es un temazo os cuento un poco la sinopsis porque si no Víctor me regaña hombre pues que si solamente dices que me gusta mucho me gusta mucho no hay que decir ¿por qué? pues la sinopsis Lulú es la historia de unos adolescentes que pasan su verano en un campamento en la Rumanía de los años 70 Víctor que es el protagonista de la novela es el típico empolloncete que quiere petarlo de mayor es que me da una bueno que quiere petarlo de mayor escribiendo es el típico que prefiere los libros a las fiestas desprecia a sus compañeros de campamento porque no son tan intelectualoides o proto-intelectualoides como él ¿te da vergüenza porque te ves ahí? me da vergüenza por haber hecho todo el speech a ver yo no me veo ahí pero al final cuando lo leo pues sí que me interpelan porque yo pues era una pringada bueno a ver si me dejas contar por qué les desprecia pero también les envidia porque se enrollan con chicas y hacen bromas y juegos por las noches ¿pero quién? ¿qué hemos perdido? los chavales con los que va de campamento Víctor que es el protagonista de Lulú cuando es un chaval va de campamento con estos chavales y entonces los desprecia porque no son tan listillos como él pero también les envidia porque se enrollan con chicas hacen juegos por las noches la última noche del campamento delante de la hoguera todos se dispersan y se queda allí Víctor y de repente aparece Lulú maquillado y travestido de mujer y 17 años después un Víctor ya adulto regresa a ese recuerdo un poco para pues para comprenderse y para comprender todo eso que sucedió y Lulú es la historia de esa vuelta al recuerdo y nada pues aquí le he puesto en el segundo lugar porque me gusta mucho ok termina mi top 10 del 2023 top 5 mira el vídeo se llama top 10 y son mis 5 mejores libros es que mira es que me boicoteas termina mi top 5 de lectura del 2023 con Manuel Puig boquitas pintadas publicado en 6 Barral me ha pasado lo mismo con este libro no había leído nada de este escritor argentino Manuel Puig escritor y activista LGTB y ha sido quizá para mí el gran descubrimiento del 2023 nosotros también han sido pero este quizá el que más junto con Lemebel son quizá esas dos voces curiosamente muy cercanas en muchas cosas geográficamente políticamente que más me ha llamado la atención este año he leído en este 2023 dos novedades de Puig la primera sangre de amor correspondido que me encantó ahí vi ya a Puig al Puig más juguetón con el lenguaje con la técnica con los puntos de vista me encantó ese imaginario pegado a lo rural a esa pequeña ciudad de General Villegas que es donde nació Manuel Puig y a esa historia que nos habla pues eso de un Don Juan un poco lastimero la verdad pero Boquitas Pintadas que es el que el que he elegido todavía me ha gustado más y por eso lo he traído a este top 10 es una novela corta con un despliegue de medios impresionante como yo hacía tiempo que no veía es una novela que toma materiales de conversaciones telefónicas que toma partes de un atestado que toma las letras grandes de un programa de fiestas toma trozos de cartas de enamorados toma hasta recupera como hasta la salmodia de una echadora de cartas que le echa ahí como al protagonista la suerte y lo mezcla todo eso lo mete en la termomix para narrar la vida de un personaje de un hombre guapo que falleció y lo que hace es como una especie de putle que el lector tiene que ir montando y reconstruyendo esa vida pero sobre todo es un ejercicio estilístico donde uno está viendo al más gozón diciendo a ver qué puedo a ver qué no puedo hacer ahora que lo hago y de verdad que es que es la calla a mí me ha encantado es un escritor maravilloso se ve que es un pedazo de escritor y que le gusta jugar con el lenguaje y lo hace muy bien maravilloso libro vale pues mi premio mi mejor lectura bueno si es que es obvio si es que si metes a esta gente pues va a quedar en el primer lugar bueno eso lo he leído el origen de Benjar este año en una edición que sacanagrama con los cinco los cinco libros o novelas cortas autobiográficas podría llamarse así sí los relatos autobiográficos de Tomás Benjar que son el origen el sótano el aliento el frío y un niño te has tomado pie de la letra lo de lo de hacerla tú y es una novela muy buena que me ha gustado mucho yo en realidad ya leí el sótano hace mil años recomendada por Víctor y además este me lo ha me lo ha regalado él es una novela muy buena y el origen y el origen pues es la que he leído este año y bueno que es o sea no sé si no habéis leído a Benjar pues ya dejad lo que estéis leyendo y leendo es un libro es maravilloso o sea es increíble o sea yo no sé no sé si no sé si es que diría que no sé si hay alguien que escribe como él o sea no sé supongo es verdad que bueno yo boquitas pintadas no lo he leído y es verdad que a lo mejor Benjar no tiene tantos registros no sé si los relatos que no son autobiográficos son diferentes o sea siempre es la misma voz y siempre son como los mismos recursos pero es que es tan fascinante lo que hace o sea de verdad es como que utiliza el lenguaje en su materialidad ¿qué significa eso de en su materialidad? pues lo que quiero decir es como que lo utiliza como como materia más allá de lo que o sea más allá o a la vez de lo que las palabras dicen es como bueno siempre se hace la analogía bueno está me gusta que me hagas esta pregunta porque hemos hablado de esto 18 veces o sea se hace la comparación siempre con la pintura tú puedes hacer una pintura figurativa en la que reconozcas a una persona allí pero la materia prima son los colores y los colores tú también puedes dejar la pintura figurativa y utilizar la pintura en su materialidad directamente entonces pues con el lenguaje y con la narrativa pasa lo mismo puedes utilizar las palabras en su materialidad directamente un poco al margen de lo que al margen nunca porque no es como la pintura pero a la vez de lo que las palabras dicen y Benjar pues lo hace los pigmentos una palabra muy bonita los pigmentos me has metido tú aquí pues salte tú sola a ti te gustaría escribir como Tomás Benjar sí claro ¿a ti? sí claro pues como a ti te gustaría yo que sé medir 1,90 y estar buenísima y yo que sé bueno yo prefiero escribir como Tomás Benjar ¿y tú aconsejarías la lectura de Benjar para cualquier estado de ánimo? ¿sabes que he leído en una hay una reseña de alguien en algún lugar que os dejamos en la caja de comentarios que dice que se ríe leyendo esto ¿en serio? que sí que se ríen pues yo creo que es un poco bueno es que Tomás Benjar tiene otras novelas pero pero estas son un poquito oscuras o qué sí sí son oscuras y son son duras y habla de habla de la muerte habla del suicidio habla del dolor habla de habla de todos los temas oscuros que uno pueda recopilar y además lo cuenta todo desde esa oscuridad muy bestia ¿no? son párrafos que no tienen no hay separación de párrafos y es como modo ladrillo sí es una maravilla es una maravilla el texto además tampoco si no queréis leerlo entero pues da igual puedes coger abrir por cualquier lado y leer todo de Javier a un señor al que le costaba vivir al que le costaba respirar y su texto es es él con sus dificultades ¿qué vamos a decir? bueno importante la traducción la traducción es de Miguel Saif y bueno es que si esto que estábamos diciendo es puro lenguaje que es lo que es pues es del traductor en realidad ¿no? ah lo del estado de ánimo eso estaba pensando que si es para leer en cualquier estado de ánimo a ver a mí me gusta leer Abenhar cuando o sea siempre pero cuando estoy de bajón me gusta también porque es como si todo es una mierda todos los muertos bajo bajo las los edificios y los padres lo peor y los abuelos los amigos la sociedad todo todo entonces a mí sí porque es como sí guau menos una mierda guau y luego ya de ahí ya para arriba y luego claro ya de ahí es como que arriba claro o sea si estás feliz pues a lo mejor lees esto y dices jo eh que pena tal pero mola cuando te parece que todo es una mierda porque es como claro si es que todo es una mierda así que nada voy un poco a contar de qué va el origen aunque es lo de menos cuenta la historia de un niño adolescente en una ciudad Salzburgo durante la segunda era mundial habla de los muertos habla de los bombardeos habla del nacionalsocialismo habla del horror de ese espacio y de ese de ese mundo que vive ese 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 niño y ya os digo construye lo macabro desde el propio lenguaje ¿no? uno no es verdad que hay alguna hay quizás algún concepto que se te puede quedar en la cabeza pero no hay imágenes ¿verdad que no hay imágenes? es que no no hace eso Benjar no te busca una imagen con mucha visibilidad y te transmite el horror porque hay una persona desfigurada con media cara no no es nada macabro en ese sentido es como que construye el horror desde el propio lenguaje como un pez como de canturreo sí sí con esa esa retaíla y ese volver y ese volver y luego es que es un fraseo que además es que dices venga voy a ver cómo está construida la frase es que no puedes o sea no sé es súper difícil y nada yo un poco para cerrar pues la verdad que mi top 5 de lectura es un poco mal porque de 5 personas 4 son tíos y de las 5 personas encima 3 son europeos ¿el tuyo? el mío no ¿cómo es? ¿de los 5? de los 5 lo había pensado por ahí pero 3 mujeres 3 autoras y de los 5 1 no tienes ni un europeo ¿no? ni un europeo a ver ni un europeo todos latinoamericanos ¿no? menos un norteamericano bueno norteamericano europeo bueno ahí va vale de 4 a 1 está bien sí sí no está bastante mejor y nada más esas son nuestras nuestras top lecturas del año 2023 que estéis muy bien que estéis muy bien que deis a la campanita que nos que nos que nos ¿cómo se dice? que nos queráis muchísimo que nos queráis muchísimo que nos sigáis por todas partes por la calle para que sigamos haciendo estos vídeos y que nos veamos a finales del 2024 con otro top sí y nada que eso que os queremos que leéis mucho chao que eso se lo has copiado a cumbres clásicas ya te lo dije en el último vídeo ¿pero qué es? no otra vez igual lo de que leáis mucho bueno pues no que no leéis mucho que no leéis nada no pero vale no puedo decir eso pero es que es su saludo de cierre si es de cierre no es su saludo es su saludo que ella siempre viene